Sorpresa absoluta en Mallorca cuando la reina Leticia, el rey Felipe VI, sus hijas, la reina Sofía y la princesa Irene de Grecia aparecían en el restaurante Ola de Mar en Portichol, cerca del palacio de Marivend, para disfrutar de una cena en familia. Este templo gastronómico de la isla es uno de los preferidos por la familia real española, pero su visita no estaba contemplada en la agenda real, y por ello su aparición causaba auténtica sorpresa entre los que allí se encontraban. ¿Qué es la reina Leticia? Cuenta con lista de espera por si quieres hacerte con él cuando lo repongan. En cuanto a los complementos, la monarca elegía unas sandalias planas de cuero negro de la firma Jack Rogers, también de estreno. Remataba el conjunto con una cartera de mano en color rosa, y blanco de la conocida tela de lenguas, típica de Mallorca. ¿Qué es la reina Leticia? La princesa de España brillaba con su conjunto, dado que sus hijas no se quedaban atrás en estilo. La princesa Leonor apostaba para la cena por un vestido gris con efecto taille, y corte rap de la firma Bambaki y elegía unas alpargatas en color negro. Como guiño a su madre, la primogénita lució el mismo bolso que la reina Leticia pero en diferente color. La infanta Sofía se desmercaba con una falda, y una blusa en color verde con estampado tropical de la firma Designer Society, que lucía por primera vez. Como calzado decidió subirse a unas alpargatas de Macarena Sus. Sin bolso, la menor de las hijas de los reyes de España recogió su melena en una trenza que lució a un lado. Tras esta salida, el rey Felipe VI pondrá rumbo a Colombia para atender un compromiso profesional, y tras esto se reunirá con su mujer, y sus hijas en un destino desconocido para disfrutar de sus vacaciones privadas en familia. Vía Harper Passares. Música 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 Música